Cada año la aparición de los charamicos en la avenida Winston Churchill y en diferentes puntos de la ciudad, nos indican que ya llegó la Navidad. La Navidad no comienza si los charamicos no salen a la calle. Y eso nos representa, porque el dominicano cuando nos ve a nosotros en la calle y ve un artículo de nosotros, asume, automáticamente llegó la Navidad. Esta peculiar artesanía forma parte de las costumbres navideñas que nos identifican como dominicanos, elaborada con ramas y vejucos por familias de artesanos que se dedican a su creación y venta para sustento del hogar. Vengo de una familia que tiene unos 40 años elaborando los artículos, una costumbre que se ha ido pasando de generación en generación. En la actualidad se fabrican múltiples piezas coloridas que también se suman a la gama de los charamicos, como las figuras de animales, conos, canastas, estrellas y escenas que recrean el nacimiento del niño Jesús. Esto es poda de árboles. Nosotros vamos a la finca, podan los árboles, los propietarios de villas y zonas rurales. Nosotros con la poda hay que hacer eso, no deforestamos. Te invitamos a iluminar cada rincón de tu lugar con estas peculiares creaciones que alimentan el espíritu de la Navidad. ¡Felices Pascuas!